muy buenas gente aquí mister dani eco con otro vídeo más para el canal estamos en american track y lo que quiero es irme para ampliar el garaje quiero mejorarlo ya veis que tengo aquí el garaje de san francisco el único que tengo así que voy a darle a mejorar vamos a mejorar este garaje por 135 mil euros madre mía con el dinero del préstamo pues voy a aprovecharlo para eso no para para mejorar el garaje y comprar otro camión para que alguien lo conduzca y así tener más beneficios diarios para poder pagar el préstamo que tengo que pagar 4000 al día así que por eso quiero yo comprar otro camión para que lo conduzca a otra persona pues para tener más ingresos diarios así que me voy a comprar un peterville ya que tengo un kenworth me voy a comprar un peterville pero de los normalitos del más barato vamos a ver este vale 88 mil y tengo 89 mil madre mía justísimo estos ya se sube mucho de precio así que este es el más barato pues este es el que va a caer vamos a darle a comprar no quiero conducirlo quiero ponerlo aquí asignó el sitio vale pues ya lo ha comprado madre mía me han sobrado 163 euros madre mía si quiero salir del confesionario vale y ahora quiero contratar a una persona donde me voy a bueno directamente lo de aquí ya está vale lenka tenemos aquí esta muchacha tenemos a john pero ésta tiene fijado en esta tiene 3 tiene tres puntos ya así que me gustaría contratar la que es la que más tiene hostia no me jodas no hay dinero suficiente bueno porque el salario 131 no sé por qué no me deja no tengo dinero pero no sé no sé por qué tío me dice que no tengo suficiente dinero pues se me ha jodido un poco la marrana así que lo que voy a hacer va a ser hacer un viaje conseguir pasta y contratar a esa persona no vamos a ver por dónde se sale aquí vale tengo que echar marcha atrás y hostia fijaos no me acordaba fijaos la gasolina como la tengo ahí en el gps sale en rojo tengo que echar gasolina porque tengo el depósito vacío o no lo siguiente así que hoy tengo 163 euros con eso no me da para rellenar el depósito creo yo hostia no sé al final me va a salir mal la jugada al final la voy a cagar ni pollas quizá tenía que haber hecho primero antes un viaje y tener algo más de pelas bueno vamos a ver esta es otra vamos a ver si llego a echar gasolina vamos a ver si llego a la gasolinera no sé si será para la izquierda o para la derecha donde estará la ciudad más próxima si no ahora miro el mapa tengo también que descansar vale ahí me sale en el gps pío no sé qué ella es el nombre de la ciudad pues voy hacia allí que se ve que es la más cercana puesto esto frena demasiado en la que tocó un poco el freno tengo que bajarle y ahí viene un camión pero se va a esperar tengo que bajar en la intensidad de frenado porque piso un poquito el freno y frena ya a tope pioche pioche se llama la ciudad ni puta idea vale mira ahí se ve en el gps en verde una gasolinera vamos a ver si me da tiempo si llego con los litros que tengo que no sé cuántos tengo madre mía voy a pura y ximo es frena frena demasiado tío fijaos ahí jaja como mola el pueblo con con eso de colorines fijaos la iglesia y de madera ahí a la derecha parecía una iglesia no sé si sería la iglesia o no vale ahí está la gasolinera yo creo que si me da tiempo vamos que si llego joder si es que veis frena muchísimo para nada que toco tengo que cambiar eso bueno vamos a ver si puedo echar gasolina porque esta es otra a ver si no la he liado parda venga apagamos motor a ver ahí pone coste total ah pues se pasa si 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 me deja me deja a vale guay pasa que ahora me pondré en negativo claro vamos a ver si mira menos ciento veintisiete o madre mía ya estoy en negativo ya estoy en negativo pero bueno ahora con el viaje que haga voy a dar aquí voy a salir hacia la izquierda porque tengo que dormir y está ahí la estación de servicio esa por dios era vale ahí viene un coche pero me voy a ir metiendo por este carril y a ver si voy a dar con el morro no no le doy vale bueno pues depósito lleno vaya 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 estación de servicio esto es una estación de servicio esto es un área bueno más bien un área de descanso madre mía y que lo dejo aquí no sé vale pues apagó enter dormimos a las siete de la tarde vamos a coger donde estoy aquí en pioche el 6 mil 700 o carson 5100 si no estuviera en negro vamos en negativo cogería el otro para desbloquear carson y tal no pero en como necesito dinero me voy hacia el co que esos seis mil setecientos euros serán bienvenidos fijaos que ya tengo menos cuatro mil porque porque me han pasado la factura diaria que tengo que pagar por el préstamo que manejado el banco no que son cuatro mil diarios cuatro mil y poco y por eso digo ahora cuando cuando haga este viaje de seis mil me quedará en dos mil espero con eso poder poder contratar ya una persona y a partir de ahí entre lo que saque esa persona y lo que saque yo pues ya a partir de ahí es subir y subir y subir y ya están que si yo por ejemplo en cada viaje ahora gano cinco mil y la otra persona me va ganando yo que sé dos mil por ejemplo pues ya tengo yo ahí siete mil cuatro mil para el préstamo y tres mil para mí y entonces pues subo más rápido sube más rápido mi dinero y ya está y cuando tenga bueno no sé ya ya es mucho especular no sé cuánto tardaré en conseguir suficiente pasta para otro camión o si voy a tener que hay que tener que pedir otro préstamo más chiquitín no lo sé ya veré bueno hemos venido al mismo sitio del que empezamos vamos a coger el trailer vamos a ver a vale está aquí por donde se coge vale se coge por aquí alante pues entonces vamos a echar marcha atrás y me meto ahí yo creo que no doy con nada no no pero bueno ya ya puedo salir yo por aquí y ahora marcha atrás y listo que a listo fijaos lo que molestan los tubos esto molesta una barbaridad para a la hora de aparcar el trailer a la hora de cogerlo bueno pues te orientas mucho mejor pero cuando tienes un trailer que aparcar jode bastante estos tubos estéticamente son muy bonitos pero madre mía lo que jode incluso por el retrovisor también molesta me voy a abrir un poco para no dar en la esquina con esa farola aún así creo que doy si se ha dado un poquito bueno muy poco pero rozado vale y ahora puedes hacer el caminito no sé cuánto tardaré madre mía le cuesta eh a mi coche bueno a mi coche al camión claro es el más básico pues no tiene mucha potencia creo que sólo tiene 10 marchas un poco a poco pues lo tendré que ir mejorando pero no creo que sea la prioridad aunque vendría bien un motor vale no viene nadie un motor más potente pero la verdad no veo eso prioritario veo más prioritario aumentar un poquito más la empresa para ganar bastante más dinero no e ir solvente e ir con solvencia y ya pues cuando tengas dinero pues pues ya será hora de mejorar el camión y tal ya veremos cómo cómo va la cosa poquito a poco bueno fijaos el paisaje muy desértico claro estamos en nevada no el desierto de nevada de hecho las vegas está en un puto desierto las vegas es una ciudad de lujo en mitad del desierto y como veis pues está muy bien recreado muy bien ambientado toda esta zona tan seca tan desértica con tan poquita vegetación este este terreno tan árido es que está está muy bien hecho tío está tiene tiene una muy buena atmósfera este juego y bueno se nos va a hacer de noche va a ser un viaje nocturno no sé cómo se verá en youtube pero bueno hombre algo se tiene que ver no pongo el control de crucero este y así no tengo yo que estar acelerando lo que vea voy a velocidad constante ahí lo veis de 93 kilómetros por hora no tengo prisa para nada no tengo prisa en hacer el viaje así que voy a ir bastante prudente otras veces si voy con más prisa o me apetece más correr y tal pero hoy no hoy me gusta ir de tranqui venga vamos a cambiarnos aquí de carril pues unas cuantas horas por delante nos quedan le cuesta eh le cuesta al camión no es muy rápido mi camión vaya es que es el básico normal hostia mira vamos a pasar por el el de este del tren y se están bajando así que va a pasar el tren ya lo vi una vez lo que pasa es que solo era mira 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 ves solo es un vagón solo es la parte de la locomotora no sé por qué no no sale un pedazo de tren con 30 vagones que sería lo suyo quedaría bonito no entiendo por qué solo es el vagón principal y ya está hostia mira 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 a la izquierda lo habéis visto hostia eso creo que era alguien se lo escuché decir que que había visto alguna vez un caza hostia porque eso no era un avión normal porque iba muy rápido hostia que guapo chaval el caza estarán ahí estarán haciendo maniobras militares que las suelen hacer muchas veces de noche madre mía no creo que sean no creo que sean extraterrestres que hayan puesto aquí ya sabéis que en Estados Unidos la cantidad de avistamientos que que dice la gente que se han producido incluso está la famosa área como es área 51 o algo de eso donde se dice que ahí había cuerpos extraterrestres y tal que guapo bueno carretera típica americana por mitad del desierto y y súper solitaria madre mía es que no hay ni un alma no pasa no pasa ni un puto coche madre mía es raro pero pero sí bueno ahora tengo que girar aquí a la izquierda como me molan los letreros estos que ponen de café motel hamburguesería está súper currado tarda tarda en coger carrerilla el camión pues una pasada el Peterville ya me he acostumbrado a él la primera vez que lo cogí no sé me parece muy muy extraño porque si si os fijáis los camiones de oro americanos más modernos tienen tienen morro no no son como los europeos pero el morro si os fijáis va muy hacia abajo hace una curva muy pronunciada hostia fija otra vez caza ¿lo habéis visto? eso tiene que ser un caza o es un caza o es un ovni eso está claro como digo el morro de los camiones de oro americanos tiene una curvatura hacia abajo muy pronunciada ¿no? y creo que estando así en la cabina desde dentro en la cabina interna pues creo que que no se nota el morro ¿no? que no se ve o se aprecia muy poco pero este camión que es más antiguo no tiene esa curvatura tan pronunciada es un morro más bien recto quizá tiene un poquito hacia abajo pero no mucho entonces por eso se ve todavía ahí en la luna se ve ahí el morraco y la primera vez que lo cogí lo noté es súper raro tío me sentía muy raro conduciéndolo pero ya que llevo unos cuantos viajes y tal ya me noto normal ya me he acostumbrado es que fijaos el paisaje y la carretera tío es que es tan americano es que es muy americano tío es que es como en las películas madre mía y no me he encontrado a nadie ¿no tío? vamos he estado hablando y y no me he fijado pero creo que no ha pasado ni un alma ni un puto coche ni un puto camión no lo sé no estoy seguro pero vamos que me he podido encontrar en todo este rato como mucho uno o dos camiones mira por ahí viene alguien por detrás vale voy aquí a frenar un poquito porque estamos aquí como en medio de no sé de un pueblecito yo que sé a ver si me van a multar que no estoy yo para multas ahora mira ahora si hay por aquí más circulación frena 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 uy que casi nos damos si hubiese puesto yo el intermitente mucho antes creo que ese camión a lo mejor se hubiese parado no lo sé pero si es verdad que los intermitentes influyen porque hay veces que el camión estábamos así en un cruce el camión que venía por la derecha o por la izquierda quería quería incorporarse y yo puse el intermitente y se frenó como diciendo vale venga pasa tú y ya después paso yo o sea que es importante en la circulación aquí en American Track poner los intermitentes porque la IA reacciona a esos intermitentes mira ya aquí que estamos en autovía hay más tráfico tampoco es demasiado pero si se nota joder hay algo de vida es que la carretera por la que íbamos antes eso era a encontrarte a la niña de la curva ¿no? pues no sé no sé cuánto me quedará pero no creo que mucho se llamaba a ver si vemos algún letrero hay muy pocos letreros de las ciudades y tal a no ser que estés muy cerca y ya empiezan a aparecer letreros pero en Euro Track hay más aquí hay muy poquitos mira por aquí va a salir ahora un letrero vale pone es que íbamos a Elco ¿no? nosotros ponía una milla eso otra los americanos con las millas con los grados Fahrenheit es que tiene unas medidas totalmente diferentes mira que son complicados machos todo el mundo con metros kilos litros kilómetros y nada estos tienen que ser especiales macho vale pues según el GPS estamos en Elco y creo que era aquí donde lo dejaba yo ¿no? pero claro si vamos a ver si lo tengo a las afueras pues estará un poquito más lejos ay Dios eh cuidado 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 estaba ahí pendiente y se me iba el camión vale si ya me tengo que salir ya aquí ok vamos a ver que esta cuesta siempre es mortal para mi camión vale no viene nadie pues me voy a meter con permiso y vale ya se ve en el GPS vale no me va a dar tiempo voy a tener que frenar lo malo de este camión que no sé en qué marcha voy no tengo ni idea en qué marcha me he parado no sé cómo voy a arrancar pero bueno me da igual yo he bajado unas cuantas marchas a voleo y no sé no sé si he salido en quinta o yo qué sé vale vale pues derecha parece que no viene nadie así que nos metemos vale y otra vez a la derecha y ya está madre mía pues sí que está lejos la zona de entrega ok ¡Suscríbete! ¡Ay, madre mía! Pues no sé, no sé cuánto durará el vídeo, pero yo creo que va a durar lo suyo, ¿eh? Eh, voy a pasar de aparcar. Es que ya no tengo ni pizca de gana. Vamos a ver, de esta manera voy a mirar a ver el fácil. ¡Ah! Paso de meterme por ahí, tío. Me lo salto y listo. Así que ahora vamos a ver el dinero. 6.701, perfecto. Nivel 5. Vale, vamos a asignar otro punto que yo creo que lo voy a poner aquí en mercancía peligrosa. Y le voy a dar al escape y nos vamos a ir a contratar, a ver si puedo ya contratar al conductor. Eh, espérate, espérate, porque este tiene un 1.7 y tiene ahí dos puntitos en distancia larga que te pagan más. Tiene ya 1.7 en vez de 0.8 que tiene la otra mujer, así que me voy a quedar con Richard. Bueno, pues gente, ya hemos ampliado un poquito la empresa. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dale a like, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Gracias!